Vale, depende de la textura que queramos conseguir en el avalón, ahí tenemos que trabajar con distintas cocciones. Si queremos que cruja, nos meteremos en crudo, sashimi. Cortamos cuadrículas y ahí aprovechamos, tendremos una textura crujiente, crujiente, más fresca y al meter en boca como húmeda por dentro. Si ahora queremos una textura más amable para nuestra cultura, nos meteremos en una cocción rápida, pero durante muy poquito tiempo. De ahí tenemos la receta de la avalón a feira. Estamos trabajando entre 2-3 minutos de tiempo a una temperatura de 100 grados. Si después lo que ya queremos es una textura como de guisote, como que sea más melosa, más fácil, muchísimo más amable, nos metemos en largas cocciones. Que depende, más largas o menos largas, aumentamos o bajamos temperatura. Aquí estamos hablando, nosotros probamos desde 70 grados a 90. Depende, a más temperatura, menos tiempo. A menos temperatura, más tiempo. Si después ya nos metemos en cocciones de 20 horas, 18, 20 horas, es mucho más, es como hacer un guisote. Es como, por hacer una comparación, es una carne guisada. Queda muy blandita, muy fácil de comer.